familia nider como están sean todos muy muy bienvenidos al podcast de canal 49 en este lunes 12 de diciembre día de la guadalupana creo no bueno como sea señores este feliz feliz quinta semana consecutiva en la que estamos muy contentos y más porque amanecemos como el número uno de la conferencia nacional después de la victoria ayer contra los sea del seahawks y la derrota de las águilas contra los vaqueros de dallas saludos a todos los eagles que luego pasan por aquí a dejar sus comentarios este es algo puede escuchar de ibox que me pueden escuchar en spotify ahí andamos para los que no pueden ver un youtube redes sociales en la pantalla suscríbase al canal ya hubo sorteo ángel comunícate conmigo te ganaste el termo y el banderín si no te comunicas ya sabes que lo voy a volver a rifar denle like déjenme sus comentarios este los leo a todos me gusta mucho compartir con ustedes una disculpa ayer ya no pude estar andaba yo en carretera venía desde aguascalientes en la carretera me viene chutando el juego como podía porque a veces que luego ya saben que luego se va la señal y este es medio complicado por eso pues ya no pude hacer plática postgame cuando llegué estaba de los vaqueros dije todos van a estar viéndolo entonces este pues ya mejor me esperé hoy a este podcast no señores pero bueno que podemos decir del equipo otra vez una una actuación sino impecable creo que hubo detalles no sobre todo nuevamente un arranque lento en el primer cuarto casi toda la primera mitad fue un juego cerrado de alguna forma ya tercer cuarto por ahí de la mitad se empieza a despegar san francisco y ya termina rematándolo no contra unos hijos que jugaron sin sin gino smith y droolok pues mostró chispazos más o menos pero tampoco es pues un gran coreback no entonces los hijos vuelven a ser barridos esta temporada por los niners ya son cinco victorias consecutivas sobre los searles seahawks y pues las estrellas se alinearon le ganamos a seahawks y eso casi casi los está dejando fuera de playoffs están fuera del playoff picture en este momento necesitan pues no un milagro pero sí muchas cosas para poderse meter los rams también pierden en tiempo extra contra los cuervos no es que me dé gusto que ganen los vaqueros pero matemáticamente nos convenía porque tumban a filadelfia que se va hasta quinto lugar los vaqueros suben al 2 y nosotros nos quedamos con el primer lugar de la conferencia de este momento el destino está señoras y señores en nuestras manos parece una actuación convincente no 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 tan dominante como filadelfia como otras que le hemos visto como contra los vaqueros jaguares etcétera pero se gana y se gana bien ya poniendo nuestros moños pues quisiéramos perfección pero eso es muy difícil que exista y pues bueno yo muy contento la neta es que creo que más les puedo agregar sino más que felicidad saber que el destino está en nuestras manos para poder recibir todos los play-offs en casa y empezar a trazar el camino de la meta final que todos queremos que son las vegas en febrero del 2024 no pero bueno señores miren yo creo que el juego se fue desarrollando un poquito como estas peleas de boxeador no se fueron estudiando los hijos salieron a jugarse el todo por el todo salieron muy agresivos de obviamente estaban buscando mucho a de kate metcalf que en el primer cuarto pues nos hizo daño nos hace el touchdown y después de ahí fue desaparecido el señor dk metcalf no después pues buscaban con lo que si lograron muchas yardas por aire o algunas yardas por aire este sobre todo ya en trash time no ya de los niners pues ya era estaban cediendo muchos espacios en el último cuarto lo que no queríamos era la jugada grande y que se evitó no por ejemplo aquí está que chino el truco perdón se fue con 254 yardas dos todos estamos y dos intercepciones no un rating de 92 no lo hizo tan mal pero pues no les alcanzó a los hijos por tierra pues se quedaron con 70 yardas los hijos entonces otra vez no se nos pueden correr más de 100 y pues ahí estuvieron los resultados no se juega una conversión que tampoco le sale por ahí nos piratearon una jugada no la de la doble finta de pase pantalla y al centro con con el ala cerrada esa pues está bien que nos vayan aprendiendo los chavos no nos aplicaron el touchdown que les hizo que ir a la temporada pasada y luego wichnowski pues se le ocurrió por ahí salir corriendo no porque estaba viendo entrevista con bueno estaba leyendo lo que dijo shanahan y pues creo que nadie tenía pensado que iba a ser eso wichnowski no fue mandada así él simplemente dice que vio el espacio y que se echó a correr y casi no sale si no es porque se nos resbala y el del jugador los niners y pareció un bloqueo un shock block no era porque se cae pero bueno la vendió ven en el de seattle y pues luego tuvo otro castigo y prudeza contra wichnowski y pues al final se repitió la patada y etcétera etcétera no pero bueno al final se arman los trancasos no este metcalf yo creo que ya con toda la frustración le hace hay una quebradora a warner warner bailó casi lo desnuka y luego se hacen de palabras y metcalf pierde la cabeza totalmente y luego lenoa va y también lo empuja y se van los dos expulsados pero pues creo que ya lo de lo de metcalf es mucha frustración más allá de perder contra los niners me parece que se está frustrando porque a mí me parece un gran receptor de que y metcalf y se está desperdiciando con los searles y hox no yo no veo un futuro prometedor cercano de searles creo que les faltan todavía muchas piezas y no sé si la era de pitt carl ya está llegando a su fin con con estos halcones marinos no pero bueno eso pues es más o menos como se desarrolla el encuentro brandon ellos por ahí no sé si la intercepción creo que si es un poco su culpa creo que no estaba parado en la zona que era purdy lo tira donde tenía que ser ya no lo alcanza cae la intercepción y luego el fumble de ello que yo casi ayer sí 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 se equivocó un poquito no sé si dije vivo ellos y ellos se equivocó un poco y pues nos cuesta y dos balones perdidos pero bueno tampoco pasó mucho no la defensa se fajó contuvo bien a los hijos si nos meten 16 puntos pero otra vez se quedan por debajo de los 20 y sigue siendo la defensa que menos puntos recibe en toda la nfl no se saca el partido se saca bien creo que los niners les salizaba bien nos ponemos con récord de 10-3 insisto líderes de la del oeste de la nacional líderes de la conferencia nacional en este momento y esto va a depender de hoy no o sea si hubieran perdido los packers que diga los quienes sino perdón si hubieran perdido los vikingos ya tendríamos nuestro boleto pero yo seríamos los primeros clasificados a play jobs pero en un juegazo de esos épicos ganaron 3-0 a los raiders no que tenía muchísimo que no había un juego tan pero tan aburrido como lo que nos entregó el minnesota contra las vegas no pero bueno hoy pues estamos a la espera de que los gigantes hagan la proeza y le ganen a los packers yo lo veo complicado pero todo puede pasar si pierden los packers ya tenemos nuestro boleto a play jobs pero bueno es cuestión creo yo de tiempo igual que la división yo creo que a menos que pasara una catástrofe que no va a pasar los liners ya tienen el control en sus manos de la división por el momento creo que eso es lo primerito ganar la división ya sea la llano nos puede arrebatar el título porque aunque perdiéramos todos ellos ganan todos tenemos el criterio de desempate los rams son todavía los que nos están ahí de este medio soplando la boca pero una victoria más de los liners y ya tenemos el título de la división independientemente de lo que pase hoy con green bay y con los gigantes no pero bueno vamos a esperar a que ganen los gigantes y pues de la conferencia miren se viene un calendario complicadín no tanto no obviamente pues los cuervos es el juego que más preocupa en navidad el lunes por la noche porque pues es el número uno de la americana están haciéndolo bien traen buena defensa lamar jackson sabemos que es de estos de todos los corebacks correlones es el más correlón se nos va a complicar un poquito el señor lamar jackson creo yo y ese es el juego más complicado sin demeritar a los siguientes rivales que son los cardenales los commanders y los rams que obviamente los rams también al ser divisional y el coraje que nos traen y ser el último temporada pueden salir a buscar este complicarnos las cosas por ahí creo que esos dos son los más los hay que tener mucho cuidado con los rams y con los cuervos sin demeritar insisto a los commanders ni a los cardenales que también pueden hacer cosas no pero más o menos así se ve el panorama creo que san francisco jugando al nivel que está jugando los puede sacar los vaqueros lo tienen un poquito más complicados todos les falta buffalo les falta miami entonces el de los vaqueros creo que es un poquito más complicado y filadelfia después de las batallas que ha tenido últimamente pues le viene un calendario un poco más a modo no entonces yo creo que así sin jugarle al pablo damos yo creo que filadelfia difícilmente va a perder creo que va a recuperar el liderato del este me parece que los vaqueros van a quedar en quinto lugar van a quedar en segundo del este y los niners tienen el futuro en sus manos vamos a ver cómo se dan las cosas será el que aguante mejor de aquí al final el que se lleve el primer lugar de la nacional pero va a estar muy cerrado el cierre estamos empatados en récord vaqueros águilas y niners los leones perdieron sorpresivamente con chicago y eso les complica muchísimo el panorama no en fin eso fue lo que eso es lo que yo veo de aquí en adelante ahora pasemos al análisis del partido o de las unidades como siempre lo hacemos y acostumbramos aquí en el canal empecemos con brock purdy que pues es una un deleite y una delicia hablar de nuestro chamaco de oro del yo estaba viendo al niño dios y se parece un poquito sin blasfemar verdad obviamente es un escuincle este dorado está jugando a un nivel ya es difícil sacarlo de la conversación que ya hemos hablado del mvp de elite etcétera etcétera así el sistema así lo que quieran pero ahí está mahomes mahomes sin jugadores elite no tiene playmakers y ahí están los resultados termina siendo berrinches por un castigo que no le marcaron y se le olvida que si les marcaron perdón y se le olvida todo lo que los árbitros lo han favorecido y los han favorecido y a nosotros nos consta que el super bowl no pero mahomes no está teniendo los resultados porque no tiene armas solamente tiene aquel si básicamente y entonces a poco mahomes es de sistema vuelvo a hacer la pregunta para todos los que no quieren reconocer el trabajo de purdy miren el chamaco además de que ayer tuvo su mejor partido en cuestión de yardas terminó con 368 yardas por aire que es su mejor juego en cuestión de aires en lo que lleva de coreback en la nfl termina con dos touchdowns una intercepción y un rating de 122.1 es que más le podemos pedir al señor broc purdy que aparte sumó otras siete yardas por tierra no es el mejor en rating es el mejor en radio ese ahorita ya es el segundo mejor en yardas imagínense está a cuatrocientas catorce yardas de una temporada de cuatro mil yardas el señor broc purdy estamos hablando de que si en los próximos cuatro juegos tienen al menos unas ciento quince yardas por aire en cada partido va a llegar a los a las cuatro mil yardas y está a menos o doscientas y cacho del líder que sigue y stroud no de los texans o de los de los texans y sigue stroud de los texans y creo que sí este entonces imagínense el temporadón que está dando purdy ya es el segundo en yardas totales cuando en esos en esa categoría siempre hemos visto a los bradys a los mahomes a los allen a los prescott a todos estos no y ahí está pesta y ahí está purdy metido entre los elite de la nfl además es el mejor en porcentaje de yardas yardas lanza 9.9 creo yardas por por intento en porcentaje de completos lleva siete juegos con más del setenta por ciento siete juegos consecutivos con más del setenta por ciento espas completos algo que solamente logró yo montana en el ochenta y nueve y logró ocho está un juego de empatar a montana con esa marca o sea no sé si captan de los nombres que estamos hablando no inclusive yo veía por ahí un comentario no sé quién era uno de la nfl que decía el mejor coreback que ha tenido shanahan bajo su mando se llamó matt ryan y matt ryan no tuvo los números que tiene ahorita purdy cuando fue el mvp de la nfl entonces ahí les encargo y si a purdy no lo van a meter en esa categoría está cañón yo entiendo y leo sus comentarios y sé que muchos me dicen que no importa que que si no lo gana no pasa nada que bla 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 está bien a mí al igual que ustedes no me interesa que gane el mvp es eso es un es un premio de popularidad a mí como a todos ustedes lo que me interesa es el maldito anillo de super bowl no eso es lo que yo quiero pero la conversación del mvp no es porque yo piense que se lo den incluso yo se los he hecho yo no creo que se lo vayan a dar a purdy yo creo que se lo van a dar a un hombre más famosón no pero el simple hecho de tenerlo en la conversación y de saber que tiene una posibilidad de estar ahí y que si fuéramos legales lo tendría que ganar y estamos hablando de que tenemos un coreback realmente generacional en este equipo yo de verdad me deshago en halagos de lo que está haciendo purdy porque yo nadie había hecho esto se habla de que trabajar para shanahan o ser coachado por shanahan es muy estresante que es algo que creo que todos notamos con garópolo con vedar con mullens y por eso tal vez se iban desinflando con el tiempo la presión que ejerce shanahan sobre sus corebacks al exigirles cómo tienen que ejecutar las jugadas que no tienen que cometer errores etcétera etcétera pues no cualquier coreback en la nfl lo aguanta y purdy es un hombre que creo que si algo lo distingue es esa cabeza fría con la que juega esa concentración y el que no le gana la presión de tener como play color a kyle shanahan y lo está haciendo más que perfecto no sé cuántos corebacks en esta liga podrían soportar la presión con la que con la que coache a kyle shanahan y purdy lo está haciendo excelente me parece que ese es el secreto del muchacho la mentalidad y la inteligencia que tiene para comandar esta ofensiva que no cualquier coreback podría ser muchos dicen es que si pones ahí a mahomes y si pones ahí a allen y si yo no lo sé yo no lo sé son los what if no allen es el señor intercepciones este año mahomes no está pudiendo y no me digan que mahomes no tiene un gran play color que es andy reed no va a ver y va a enemi entonces pues bueno lo de purdy fenomenal ayer o sea si ya había tenido el juego perfecto en rating y ha dado las demostraciones que ha dado un juego con cuatro touchdowns pues ahora nos regala su juego con más yardas no que rozó las 400 yardas por aire entonces pues bueno 10 más de 10 a purdy la verdad es que increíble los pases que pone el timing el momento en que encuentra sus receptores cómo logra localizar al receptor abierto o sea si ustedes vieron por ejemplo el pase de divo el touchdown tenía sólo acá a mcafrey con un pasecito de cinco yardas caro por lo hubiera tirado ahí otros corebacks lo hubieran tirado ahí pero purdy vio que llamar a adam se pasmó y ahí justo en ese momento tiró y el pase a divo fue excelente no lo tuvo ni que frenar así como le cayó siguió corriendo el de que ir el 1 a yuk etcétera etcétera no o sea purdy de 10 señores de 10 y ya no sigo hablando porque luego hasta esto hasta hasta ese chile no les embona porque me deshago por purdy pero pues no hay nada más que hacer ante lo que está demostrando el muchacho en el campo en corredores pues mcafrey se estrenó con 70 y tantas yardas en un acarreo en la primera jugada del partido se pela casi hasta la anotación y termina con 145 yardas en 16 acarreos 9.1 yardas por acarreo o sea digo obviamente por esa escapada pero pues cuenta entonces termina el ataque terrestre de los niners con 173 yardas totales por tierra jordan mason sumó otras 20 por 17 divo samuel una y esa una fue de touchdown no call you check ya que hablamos de callos check ahí está mi programa busquen lo que se llama el factor x de esos pocos en los que me he sentido coach de sillón porque ya saben que los coaches de sillón están en facebook yo no yo soy un fanático yo no tengo chamba en la nfl de coach pero ahí está mi programa en donde analizo a callos check porque me parece que vale mucho la pena ver el trabajo y cómo contribuye callos check a esta ofensiva no este pues bien el ataque terrestre de 10 otra vez casi 200 yardas se quedaron a 27 yardas de las 200 en total la ofensiva más de 500 yardas totales a él les encargo receptores señores divo samuel nuevamente es el receptor número uno del equipo se va con 7 recepciones para 149 yardas 21.3 yardas por recepción un touchdown este en 9 el pases que le lanzaron brandon hay 126 yardas este jorge y los 76 mcafrey 8 blablabla y terminan con 368 ya las que fue las que lanzó purdino de 10 también el ataque aéreo vamos a meter ahí esta vez a george kittle que también se va con touchdown pues es que ya es un es un abanico de posibilidades aéreas lo que tiene purdy y sabe encontrar justo al receptor correcto en cada o en casi cada jugada no las lo de purdy bien un par de pases por ahí medio mal lanzados pero en general lo de purdy fue una cosa excelente y el resultado es todo lo que están haciendo los receptores que desde el 2004 que peyton manning ganó el mvp con marvin harrison y marshall folk y hay otros correos de otros jugadores no se lograba lo que se podría lograr esta temporada si purdy termina con 4000 yardas divo está creo que a 100 yardas de más de 100 de mil yardas por esgrimish y yo ya rebasó las mil yardas purdy este kittle ya va para allá entonces podría replicar lo que se logró en la temporada con peyton manning insisto vean de los nombres que estamos hablando esta ofensiva es un es un circo aéreo es un circo terrestre es una cosa impresionante y los receptores de 10 también la línea ofensiva trent williams estaba viendo entrevista que le hicieron y dijo que no se le está dando el pues si el justo valor a la línea ofensiva y el trabajo que está haciendo y creo que es hora de hablar de una línea ofensiva que con todo y sus eslabones blandillos que tiene como makovitz y de repente burford lo están haciendo muy bien o sea estos resultados señores y yo ya ven que se los he dicho para mí esta es una liga de líneas de trincheras no de corebacks los corebacks son resultado de las líneas y esta línea ofensiva lo está haciendo de 10 o sea lo que ha hecho por ejemplo con la línea defensiva de filadelfia fue una cosa impresionante esta línea ofensiva se merece un reconocimiento muy especial porque lo está haciendo realmente muy bien está jugando al nivel que se requiere para que tanto purdy como makovri como todos los demás tengan los resultados que están teniendo abriendo huecos dándole la protección necesaria purdy etcétera etcétera no entonces de 10 también me parece una ofensiva de 10 con detallitos no la inda sin la intercepción del fútbol de ello pero eso son cosas aisladas no tendríamos que calificar a ellos un poquito más bajo del 10 pero solamente a él porque en general la unidad me parece que lo hace bien que anda el floc y saludando a toda la banda este defensiva empecemos con la línea defensiva que también miren desde que llegó che jong a la cara de esta defensa ha cambiado y es una cosa de veras impresionante antes de che jong y les repito antes de che jong éramos la defensa 26 en capturas de coreback desde que llegó che jong hoy en día amanecemos como la sexta mejor en capturas llevamos ya 40 capturas de coreback en los líderes creo que es baltimore llevan 49 estamos a 9 capturas de alcanzar al líder en capturas el cambio tan impresionante que ha tenido esta línea defensiva desde que llegó che jong ahí les encargo y no nada más por las capturas la presión que le están metiendo a los corebacks es una cosa que no los dejan pensar y por eso caen los errores no dejan correr a nadie 70 yardas terminaron los hijos por tierra drew luke se vio todo el tiempo amenazado esa última intercepción de fred warner se dan cuenta che jong es el que llega y le rosa el brazo a drew luke y por eso sale el pase más corto y se la lleva a fred warner no que ya había venido una intercepción de lenoa que se eliminó por un offside de bosa y aparte la intercepción de jair brown entonces todo su resultado de una línea defensiva que está haciendo una cosa con la rotación de omenú con la de que perdón de clenning ferrell no menú ya no está de clenning ferrell yabón quino es increíblemente yo estoy viendo a jabón quino elevar su nivel y creo que es consecuencia de lo que está pasando en la unidad y en la defensa en general y en la línea chris kokorek mis respetos a ese señor que hasta llevó un quino se está viendo bien entonces pues yo no puedo estar más feliz con lo que estamos viendo y se jugó sin ari garmsted de ahí les encargo y ari garmsted es una pieza muy importante hoy en día en esta línea defensiva entonces este pues que les pongo 10 que más les puedo poner los esquineros se nos lesiona charvarios word muy temprano en el juego yo dije ahí va a estar el pan nos van a estar comiendo con metcalf o con lo que y no es digo que no lo hicieron pero se bajaron al final del día él o sea borraron del mapa a de que y metcal que se fue sin recepciones tres cuartos completitos tres cuartos completitos metcal no pudo recibir un solo pase y ese fue un trabajo excelente en su mayoría de tomás de lenoa de este de de a isaiah oliver que también los mejores tacleadores del partido entonces pues esquineros bien 10 a los esquineros permite por abano 9 porque ahí permite por ahí el touchdown tomás el de metcal que fue lo único no bueno y el pase a la la cerrada pero ahí creo que formados a los linebackers entonces pues de un 9 para los esquineros y el perímetro a los profundos miren lo de jay brown se está volviendo una cosa bien bonita porque parece que tenemos una joyita y con jay brown aquí ya le estaba diciendo que le gusta mucho la actitud de jay brown que es un pues un jugador muy disciplinado que escucha a sus coaches que ve mucho vídeo que está aprendiendo entonces eso habla de un joven que tiene mucho talento y les insisto una vez que ufanga regrese la próxima temporada me parece que ese tándem de ufanga y jay brown puede ser de lo mejor de la nfl ahí tenemos una joyita y creo que la experiencia de taishon gibson le está ayudando también mucho y gibson también lo está haciendo no hablamos mucho de taishon gibson pero es un safety veterano que lo está haciendo realmente muy bien identifica muy bien las coberturas ya sea el cover que jueguen no entonces yo no sé y miren de 10 a los efectos perímetro en general 9 9 y medio la neta y linebackers a mí me gusta mucho lo que de repente estoy viendo que hace wilks con los linebackers miren aprovechando la presencia de jong de repente en los huecos a y b pone a green lo ponle a burks y a veces hasta warner lo mueve de exterior ya son cosas que les digo a mí no me gusta hablar de esas cosas porque está muy chafa no yo creo que como fanáticos hablamos desde acá no entonces pero lo que yo veo que está haciendo el cuerpo de linebackers y como le están entendiendo ahora wilks es una cosa de veras bien bonita y warner es el fue el mejor tacleador de la del juego sacó de sus casillas a medkalf este bien se los baila la un poquito más más frío no yo cuando se armaron los trancasos dije seguro a uno de los que van a expulsar esa green low porque seguro llegó a repartir caña y no green low se controló y el escenario perfecto para que llegara a ser su su radero y no lo hizo bien por eso entonces defensa de 10 señores no le puedo poner menos a esta defensiva que sigue siendo la que más balones roba tiene el mayor diferencial este tiene es la que más intercepciones tiene entonces estaba viendo a fred warner que aparece ya como cuarto líder receptor de inter en intercepciones de la liga un linebacker o sea eso sí es como increíble no vos allá lleva 9 y medio está media captura de tener doble dígitos en captura aún cuando empezó muy lento la temporada y me parece que tenemos un equipo de verdad de verdad el mejor equipo de la nfl en este momento sin lugar a dudas habrá que ver cómo 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 nos va con baltimore baltimore es el gran sinodal creo que todavía tenemos para pues ganar toda esa credibilidad que se tiene o que se está haciendo con este equipo en este momento y pues no descarto a miami que creo es la mejor ofensiva de toda la nfl sin lugar a dudas al menos nada más expresiva explosiva y con tyreek hill que está teniendo un temporadón también es un serio candidato a mvp pues bueno veremos a miami a baltimore que me parece que son los gallos que están levantando la mano más fuerte en la americana pero en la nacional al menos si somos el mejor equipo y para mí si somos el mejor equipo de la nfl porque es el más completo en ambos lados del campo no en fin señores eso es lo que yo vi equipos especiales pues miren moody otra vez ni se ocupó más que para los kikovs y wish nos que la neta reconocimiento a wish nos que se aventó esa y nada más porque a él se le ocurrió pero era un primero y 10 valios y iba a ser zona roja casi de los nines lástima que pues ahí vino el este el castigo pero bueno y wish nos que me fascinó porque eso hacía wish nos que desde el colegial yo también dije es algo que no han utilizado los nines y es un arma secreta que puede hacer daño y cuando lo hizo yo creo que lo hizo también como diciendo miren lo que puedo hacer no se les olvide entonces creo que en algún momento se tiene que utilizar a wish nos que se tienen que diseñar algún tipo de jugada así para que salga corriendo porque el señor lo hizo muy bien de 10 equipos especiales coaches bien shanahan me parece que nuevamente explota la debilidad de sear el que es atrás y lo sabe demoler por tierra a la defensa wilks lo está haciendo muy bien o sea es que el equipo en general está está en su punto está en su momento y no lo digo yo nada más señores o sea yo estoy yo veo a stephen smith o veo a shannon sharp o veo a rick ryan o veo a ryan clark a diferentes analistas de la nfl y todos están hablando de que el mejor equipo el más completo y que difícilmente alguien le va a ganar son los 49ers por ahí decían algo y yo estoy muy de acuerdo decían los vaqueros si pueden ser muy fuertes o pueden ser un equipo muy peligroso en playoff siempre y cuando jueguen en su casa tal vez los vaqueros recibiendo puede ser que ganen pero no los ven ganando en san francisco por ejemplo no los ven ganando en filadelfia no filadelfia igual opinan lo mismo y me parece que filadelfia está en una crisis ahorita pero de san francisco la gran diferencia es que san francisco en este momento se ve como un equipo que no importa dónde no importa contra quién san francisco es el favorito para ganar ganarlo todo no hay muchos que están hablando de favorito para el super bowl vámonos un partido a la vez no que es la máxima pero yo sólo les transmito lo que veo y escucho en las redes sociales o en los programas de especialistas sobre todo eeuu no también mexicanos hay quienes opinan mucho esto ciro procuna pablo viro ega etcétera etcétera no entonces pues bueno no soy yo lo está diciendo el mundo creo que los 49 son el equipo a vencer en este momento en toda la nfl y vamos a ver si las lesiones nos respetan creo que tenemos un equipo para llegar muy lejos ayer a destacar eso no tuvimos a charlar es word y el perímetro se reforó no tuviéramos no tuvimos harry garmset y la línea defensiva se movió tal vez donde más nos han afectado cuando ha habido lesiones es a la ofensiva no los tres juegos que no estuvo tren williams y divo samuel pues fue donde nos caímos un poquito pero fuera de eso se ha jugado muy bien y pues bueno señores qué más les digo qué más podemos agregar estoy feliz contento pleno ilusionado la neta un juego a la vez hay que pasar ya esta página de searon y vamos a empezar a pensar en arizona que son estos equipos bien incómodos bien difíciles porque es divisional y saben ustedes que en los divisionales puede pasar cualquier cosa entonces este a pensar en arizona y a pensar en que hay que seguir ganando el futuro está en nuestras manos y no podemos aflojar porque tenemos que amarrar lo todo tenemos que amarrar división tenemos que amarrar conferencia y el equipo tiene que jugar al tope al 100 cada maldito partido lo que después se dé que si se logran las 4000 yardas o las 1000 yardas de divo o las 1000 de kirill o las que sea el mvp lo que ustedes quieran eso ya es secundario lo importante ahorita y nuestro super bowl se llama arizona cardinals y es un juego a la vez hermanos va pero bueno hasta aquí el podcast hermanitos yo les mando un gran abrazo a todos de verdad de verdad sé que todos estamos contentos sé que nos levantamos en estos victory mondays todos este hasta vamos a jalar contentos no a la chamba donde nos toque ir vamos bien felices bien motivados portando nuestros jersey espero que todos lo anden portando orgullosos de estos 49 san francisco que nos están regalando nuevamente un temporadón y me atrevo a decir que desde el 2019 no teníamos una temporada tan buena tan dominante y esta vez en ambos lados del campo tenemos a la tercera mejor ofensiva de la liga la tercera mejor defensiva es la es la es la segunda mejor ofensiva perdón la tercera mejor por aire la tercera mejor por tierra mcafrey es el líder corredor aquí me puedo seguir pero en canal 49 ya saben que el jueves les doy más datos muchos más datos en el análisis del partido en todo lo que tengamos que hablar y pues bueno señores hasta aquí el podcast cuídense mucho les mando un gran abrazo vamos a seguir disfrutando la semana a sonreír a divertirnos y pues bueno ya lo saben ya lo saben ya lo saben con diners gracias gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!